Hola, este va a ser el video de cierre del año con todos los sitios que estuve investigando durante el año y que están dando resultados. Recuerden que no estoy dando asesoría financiera, sino dando algunos consejos según mi experiencia. Recuerden siempre diversificar, no se queden siempre con un solo sitio y dejen todas sus inversiones en un solo lugar, no solamente por una cuestión de seguridad, sino por una cuestión de que no quede todo en un mismo lugar y en un solo activo, sino que trabajen con diferentes activos que puedan ir variando. No arriesguen lo que no puedan perder, si bien la idea es siempre ganar. En mi experiencia cambié mucho mi tipo de perfil de inversor. En este momento me considero un inversor más conservador, donde busco ganancias pasivas y busco que mis activos trabajen por mí. Hace un tiempo atrás, cuando comencé con todo esto, tenía un perfil más agresivo y buscaba acciones, buscaba formas de invertir donde corría riesgos más altos. Cada uno elige su tipo de perfil. Les voy a dejar también códigos de referido de cada uno de los sitios, que pueden utilizarlos o no, eso queda en ustedes, pero generalmente las páginas al no ser sitios comunes y sitios de este país, lo que generan es que es un beneficio mutuo para los dos. Voy también a dejar por qué no recomiendo, según mi experiencia, ArgenBTC es una de las páginas de las cuales arranqué, que sirvió mucho, era una página muy simple de utilizar y demás, con comisiones muy altas, pero no genera ganancias de ningún tipo. Lo único que es, es un sitio para comprar y vender. Croudium, por videos anteriores expliqué, al día de hoy es más lo que me parece que está generando una pérdida o está generando una ganancia muy mínima, lo cual ni siquiera alcanza para nada. FawcettPay es una página de lo que se llaman grifos, que es un regalo por hacer clic en publicidad, pero para mí es muy lento y tiene una comisión de retiros muy alta, por lo cual no serviría. Kiena, para mí, es una plataforma nueva que necesita mucho trabajo, pero lo vamos a ver más adelante. Y Ripio, por ejemplo, era igual que ArgenBTC, una página muy buena acá en Argentina, pero ¿qué pasa? Hace un tiempito, con las nuevas restricciones del gobierno local, bajó muchísimo los intereses y las comisiones siguen siendo altísimas para cualquier tipo de movimiento, así que no la recomiendo. Sesocio, también, como expliqué en videos anteriores, creo que también es una plataforma que pretende ser algo que no está logrando, o quizás es un lavado de activos para sus dueños, no quiero decir nada porque no los conozco, pero al día de hoy cualquier activo que está ahí adentro cuesta muchísimo, muchísimo recuperarlo y sacarlo. Consejo de seguridad, nunca ingreses ni envíes datos en cualquier lugar, siempre verifiquen las páginas, tanto con videos que los pueden ver acá, como en videos en otras plataformas. No envíen fotos de sus documentos, si alguien los contacta por WhatsApp, como suele pasar mucho con Kiena, por ejemplo, es una plataforma que suele contactar por WhatsApp, traten de no enviar fotos de documentos si no son plataformas verificadas, obviamente. Y si van a recibir dinero, con el alias es suficiente, no es necesario que envíen su CBU o su CBU virtual, porque ahora las plataformas utilizan mucho el alias. Entonces, con esto es todo como explicación para arrancar el video, vamos a ir por el primero de todos. El primero es Fouse Crypto, como indicaba en la lista, es un grifo, lo único que hace es, ustedes por hacer clic en publicidad, van a obtener un porcentaje de criptomonedas. Lo que tiene esta página es que, si ven, yo ahora me voy a ir a otra pantalla, por ejemplo, y me tira el mensaje como que me enfoque. Tengo que estar acá, es una página que si bien demora, tiene su tiempo, lo que tiene de bueno es que da buenas ganancias. Generalmente, podemos extraer por día, porque tiene muchas opciones, nosotros podemos ver publicidad, demoran unos segundos. Esto normalmente, si hacemos clic en todas estas opciones que tenemos acá a la izquierda, en 20 minutos, más o menos, 25, ya lo liquidamos. Y, consejo, por experiencia, estos que dicen FP necesitan abrir una billetera en Fouse Pay, que es lo que, como decía al principio, no lo recomiendo. Les aconsejo sacar en otras criptos. Otras criptos que tienen valor, Bitcoin Cash, Dash, e incluso ahora hace poco se agregó Dogecoin. Son monedas que quizás no valen nada, pero tengan en cuenta que, por algo que les está dando de arriba, está bastante bien. Yo este sitio lo utilizo bastante, y cuando llego en este monto acá arriba, a los 1000, 1050, lo que hago automáticamente es, directamente, generar un retiro. ¿Por qué? Me ha sucedido en este sitio, que he tenido arriba de 10.000, lo he querido sacar. Y si vamos al historial, por más que acá diga que está completo, acá ven todas las extracciones que hice. Todas estas fueron. Por más que acá diga que estén completos, a mi billetera no me había llegado. Yo generalmente de acá transfiero, o a Binance, a Celsius o a Nexo. No transfiero a otra. Eso es todo por ahora con esta página. Esta otra página, CoinPayU, es muy similar a la anterior, es otro grifo. Tiene este jueguito que es Catch the Cat, lo que generalmente están al 100%, pero ustedes lo que hacen es hacer clic en alguna de estas redes, y les va a dar un código. Ustedes ese código lo cargan acá, y les va a dar 50 satoshis. Los satoshis además se pueden juntar por ver anuncios, como vimos en el sitio anterior. Este quizás es más amigable, porque nosotros hacemos clic y podemos quizás estar en otro lado, no hace falta que estemos mirando la página. También tenemos los anuncios de ventana. Estos sí tenemos que dejarlos, pero generalmente son poquitos, así que no afecta. Y normalmente en esta página podemos hacer cerca de 50 o 100 satoshis por día. La otra cosa que tiene de buena es que podemos hacer una retirada con 1000 satoshis, y no es necesario que sea a una faucet pay. Podemos retirarlo a cualquiera de nuestras páginas, ya sea Binance, a cualquier billetera que quieran, y va a llegar, está comprobado el pago. Eso pueden quedarse más que tranquilos. Eso es todo por ahora con esta página. La que nos queda de lo que serían grifos es Stormgain. Stormgain, como verán, es una plataforma. Ustedes tienen que activar este Cloud Mining una vez cada cuatro horas. Les va a dar un porcentaje de Bitcoin. Cuando llegan a los 10 USDT, lo pueden retirar y empezar a utilizarlo. ¿Para qué lo utilizo? En mi caso, lo utilizo mucho para aprender a hacer lo que es trading. No es algo en lo cual me destaque. Por eso no lo van a ver ni en este video, ni en ningún video, por lo menos de los que hice hasta ahora. Como verán, de hecho, cuando intento ir aprendiendo cosas, a veces me sale mal. Pero bueno, como son criptos que me dieron solamente por hacer clic en un minero en línea, no tuve que depositar ni mucho menos. No es algo que me afecte. Ustedes pueden, si no quieren aprender ni nada, pueden hacer clic y dejarlo minar. Cada 10 lo sacan, juntan un monto acá arriba en su billetera y lo retiran a su billetera electrónica. Bueno, mercado pago es otra de las alternativas que tengo. Lo que tiene de positivo es que uno, por dejar el dinero, va generando ganancias. Está participando de un fondo común de inversión de mercado pago. Particularmente, fue variando mucho el dinero que fui dejando. Creo que fue en septiembre, como verán, que es el mes que más ganancias tenía. Porque empecé como a dejar un poquito más para ver qué opciones me daba. Particularmente, no es algo que recomiende. Los porcentajes del rendimiento anual es muy bajo. Y no es algo conveniente. Lo que tiene de positivo es que sí tenemos la opción de poder utilizar el dinero cuando queramos. Pero en mi caso, no es algo que recomiende. A ver, si son principiantes y quisieran tener un bajo riesgo, pueden dejarlo ahí. Y tienen acceso al dinero cuando ustedes quieran. Voila, desde la aplicación de celular, tiene la opción de inversiones, que no lo vemos en la aplicación web. Entonces, podemos hacer clic en la parte de inversiones. Vamos a inversiones en pesos. Transferimos dinero a la sección de inversiones. Y por dejarlo ahí, es muy similar a mercado pago, nos va a generar una ganancia diaria. Bueno, en este caso tenemos Afluenta. Afluenta es un sitio tipo de crowdfunding, préstamos entre personas, como para obtener una mayor rentabilidad. Lo que aconsejo, que en realidad empecé a utilizarlo hace un tiempito atrás, es en los sistemas de inversión. Lo que hice fue poner el Afluenta Planifico, que es una inversión automática. Obviamente, le seleccioné todo, le puse el mínimo y el máximo, como para que no perderme ninguna oportunidad. Total, era un riesgo que podía correr. Y dije, bueno, que se reinvierta el 90% de todo el dinero que tengo y de la ganancia que recupere. Y solo el 10% me lo permita retirar. Y después, en Extracciones, lo que hago siempre es, antes de fin de mes, tomo el valor que dice acá, que como verán es poco. Esto empecé a hacerlo hace un poquito de tiempo, como verán acá abajo sí lo paga. Antes de fin de mes, ¿por qué? Porque a principio de mes, si ustedes no prestan atención, lo que hace es tomar el dinero porque asume el sitio que no lo necesitan y lo vuelve a invertir. Que no está mal, pero en mi caso prefiero ese 10% sacarlo. Entonces, últimos días del mes, lo que hago es extraer todo el dinero. Bueno, Invertir Online es otro de los sitios que ya es común para usuarios un poquito más avanzados, a pesar de que no requiere tampoco tanto conocimiento. Como verán, yo la mayoría de las cosas que tengo son valores en fondos de inversión en su mayoría, sacando estos bonos. Pero es un sitio bastante simple de utilizar. Nosotros podemos comprar, vender o caucionar, que son las operaciones más clásicas que de toda operatoria en lo que sería bolsa. Seleccionamos un símbolo y lo que hacemos es pagarlo a precio de mercado o, si sabemos o queremos arriesgar y tenemos más claro, ponemos un precio límite a cuánto se puede comprar o no. Este es un sitio bastante simple de utilizar. Podemos también tener una cuenta de inversión en Estados Unidos, pero tiene muchísimo costo, tiene muchísimas comisiones y demás y hay que tenerla muy clara en dónde se invierte. Más allá de eso, también invierto en plazos fijos en mi banco actual, el cual lo utilizo más que nada como para poder tener un dinero utilizable rápido por cualquier emergencia o para llegar a fin de mes o lo que sea. Lo que hago es, con la rentabilidad, como ustedes sabrán, al día de hoy es de un 37%, ni siquiera llega a la inflación que hay en este país. Entonces, tampoco es que le vamos a ganar ni obtener una buena ganancia, pero lo que tiene de bueno el tema de los plazos fijos es que nosotros si necesitamos tener el dinero ágilmente, cuando cierra el plazo fijo automáticamente lo tenemos en nuestra cuenta y lo podemos utilizar. Bueno, llegamos a Croudium, que Croudium es este sitio que realmente no lo recomiendo. Estoy hace más de dos años y no obtuve ningún beneficio sacando un par de pesos, que lo han visto en vídeos anteriores. Y todo el tiempo tiene mucha publicidad, mucha propaganda. Está buenísimo a nivel bombardeo de marketing que tiene, pero sinceramente a esta altura solamente estoy esperando al menos recuperar y obtener una mínima ganancia de lo que invertí, que fueron este monto. En realidad fue este monto hace muchos años atrás, así que era un monto en pesos que era cerca de 20.000 pesos, no era nada. Pero bueno, al día de hoy y por cómo estamos en este país es un número gigante. Por lo menos para mí que trato de manejarme con inversiones pequeñas y sobre todo con mantener mis activos trabajando para mí. Al día de hoy estos activos están totalmente parados, no me están generando absolutamente ningún tipo de ganancia sacando 100 o 200 pesos cada tres meses. Llegamos a Argen BTC. Argen BTC, como les dije al principio, es una plataforma de compra y venta de cripto. Nada más. Calculo que además de las medidas que últimamente tomó el gobierno de tratar de controlar y de poner impuestos a este tipo de cosas, esta página calculo que si no se actualiza y empieza a generar algún tipo de ganancia a los usuarios, va a morir porque no tiene otra cosa. Tiene como muy loco servicios para recargar celulares, gift card o enviar saldos a cuentas de Argen BTC y nada más. No le veo ningún tipo de beneficio a esta página más que comprar y vender, sobre todo con los altos costos que tiene de comisión para enviar y retirar las cripto. Llegamos a Ripio. Ripio es una plataforma que no lo puedo asegurar, pero desde que lanzó su Ripio Coin bajó las comisiones de ganancias en cualquier otro tipo de cripto. Nosotros podíamos invertir en USDC, en Ether y en Bitcoin y generar intereses por dejar el monto ahí. Esto era más o menos como verán todas las que tenía, pero obviamente las decidí sacar porque el interés que estaba dando era de 1%, 0,2%, no es nada. Cuando hace un par de meses atrás estaba arriba del 5,6% y hasta 9%, cosa que me parecía excelente. Pero bueno, en mi caso incluso quise sacarlo, me demoró muchos días en retirarme el dinero, los altos costos de comisión para retirar USDC. Me estaba cobrando la red un monto muy alto, creo que era cerca de 40.000 USDC para retirar el monto que tenía, que era nada. En ese momento tenía cerca de 50.000 USDC. Llegamos a Binance, Binance es una de las plataformas más conocidas y que tiene muchísimas opciones. En mi caso es la plataforma que utilizo de todos los grifos para enviar todos los satoshis que voy sacando. En este caso esto fue lo último que saqué de CoinPayU, que fue uno de los videos que vieron al principio. Lo que tiene de bueno es que para casi todas, por no decir todas, porque no las probé, pero para todas las que hay, nosotros generalmente tenemos la posibilidad de tener ahorros flexibles. En este caso, consejo si lo quieren utilizar, vamos al Binance Earn, elegimos la moneda, en este caso ponemos SHIB y tenemos todas las opciones que tenemos. Ahorros flexibles, un staking de 30 días, 60 días y nos va a dar este porcentaje, vamos a aprovechar esto que lo tenemos acá, lo hacemos en vivo ya que está, 30-60 días, vamos a poner el máximo. Bueno, lo que tiene es que necesita un mínimo muy alto para todo, eso es por lo cual quizás no utilizo mucho esta página para otra cosa. Generalmente tiene los mínimos muy altos para cualquier tipo de extracción o las comisiones de las redes son bastante altas. Pero lo que tiene de bueno es que tiene un comercio pdsp, donde con estos cierto tipo de monedas podemos comprar sin comisión a otras personas, obviamente si deseamos pagar el precio que nos digan. Ese socio, como les decía, es una plataforma muy atractiva a la vista, tiene muchísimas opciones, muchas cosas para generar, para ganar, para invertir y todo. Este monto, bueno, igual lo voy a tapar, pero este monto hace un tiempito atrás estaba 10 veces más alto y el cual yo me emocioné porque dije, bueno, entré con 5 mil pesos y tenía un monto súper alto, buenísimo. Y quise extraerlo y olvídense, me fue imposible. Lo que tuve que hacer es empezar a reinvertirlo dentro de la misma página para ver si podía recuperar algo. Después cayó, se murió, no sé qué le pasa a esta página, pero es imposible. Al día de hoy no pude sacar ni un centavo y estoy a la espera de que en algún momento alguna de estas genere un monto alto como para volver a intentarlo. Y si algún día sucede, subiré un video y lo mostraré más que nada por la alegría que me va a dar sacar todo mi dinero de esta página. Bueno, llegamos a Wenbit. Wenbit es una página que además de tener compra-venta de cripto, también tiene inversiones. Más allá de las inversiones que podemos ver en la página, si se baja en la aplicación, el monto, verán que este monto es mucho más alto. Va, mucho más alto. Tiene un porcentajito más alto que el que dice acá. Y además tienen inversiones en otras cripto. Las otras cripto que tienen son Bitcoin y Ethereum, por lo menos al día de hoy. Y además tienen una tarjeta prepaga que la pueden recargar con las monedas que puedan dejar en la billetera. Y les retorna un porcentaje en una cripto aleatoria. No siempre es la misma, pero está bárbaro poder tener un retorno en una cripto. Entonces, consejo más allá de poder tener la página, que pueden ver sus montos y todo lo que tienen. Les aconsejo bajar la aplicación, activar en la parte de inversiones que ustedes desean generar ganancias pasivas por dejar la cripto ahí. Y solamente dejar que las cosas sucedan. Esto no tiene mucha ciencia. Si quieren soliciten la tarjeta prepaga y lo que hacen es pagar con el dinero que precargan en la misma tarjeta. Lemon es otra aplicación, muy similar a Onebit, que si tenemos la aplicación desde el celular podemos pedir incluso nuestra propia tarjeta y generar ganancias solamente por dejar el dinero o la cripto depositada. Tenemos que activar la opción de Lemon Earn y automáticamente por cada cripto que dejemos nos va a dar una ganancia semanal. Y también podemos pagar con la tarjeta seleccionando con el dinero o la cripto que queremos utilizar para realizar el pago y se descontará automáticamente. Llegamos a Celsius. Celsius es otra de las billeteras que he tenido que generar, como verán, ganancias pasivas solamente por dejar la cripto que decidan en el lugar. Y pueden decidir si ganar en la misma cripto, como es en estos casos, más allá de esto es lo que envié de Fosso Crypto. Si ganar en la misma cripto o ganar en Cell, que es el token de la página. Yo en este caso tengo para que gane en Cell con Bitcoin y Ethereum y Litecoin, porque ya tengo un mínimo como para poder extraer. Eso lo pueden decidir ustedes o simplemente lo dejan. Obviamente si tienen un nivel más alto que este nivel se consigue teniendo más token de la aplicación. Por eso tengo estas dos siempre activas para que generen ganancias en Celsius. También tiene una aplicación. En realidad esta página comenzó como aplicación, pero para mi gusto se hizo más amigable cuando lanzó la versión web. Bueno, llegamos a Nexo, que para mí es la mejor plataforma que encontré al momento como para dejar cripto y que genere interés pasivo solamente por dejarlo depositado. Además, en la última actualización que tuvo, generaron una opción donde nosotros podemos generar plazos fijos y nos da un porcentaje mayor. Y además ese es un porcentaje que es compuesto. No es solamente que nos va a dar por dejar el dinero ahí, sino que nos va a dar por día, como verán acá, por día nos va a dar el interés. No solamente del plazo fijo, sino que nos va a dar del interés por dejar el dinero depositado. Creo a mi gusto es una de las mejores plataformas para este tipo de ganancias. Esta es otra billetera, tiene solamente aplicación y podemos hacer stake con las monedas que tengamos. En este caso, bueno, tengo un poquito que fue para probar la aplicación y nada más. Generalmente hacemos clic en stake, es bastante simple de utilizar, pero lo que tiene es una falla que, como verán, suele suceder. Llegamos a YouHotler. YouHotler es otra billetera que también deja ganancias solamente por dejar el dinero depositado o la cripto depositada en realidad. No les puedo hablar mucho de esto porque en realidad fue para probar una vez, deposité este porcentaje en Dash, que no es nada como verán. Y sí, genera un poquito, pero bueno, no es nada como para decir, vale la pena. No les puedo decir que obtuve muchas ganancias con esto, simplemente es una billetera virtual más, las cuales, por dejar un porcentaje de cripto, les va a dar una ganancia mensual. Airtm es una plataforma que lo que podemos realizar es intercambio que puede ser de... Opa, ¿qué pasó? El giveaway, bueno, no es gracias. Podemos ofrecer, comprar, vender, es como si fuera el P2P de Binance, pero en otro tipo de plataforma. Tiene su beneficio que es, si no queremos tener una cuenta en Binance o queremos utilizar otro tipo de métodos, tenemos muchas opciones para intercambiar. Pero bueno, eso ya quedará en cada uno, tampoco es una página que recomiende porque tampoco es que la he utilizado mucho que digamos. Llegamos al PBU, el PBU es un juego Play to Earn que al momento, en su última actualización, no lo voy a poder mostrar acá, en su última actualización quitó la opción para poderlo jugar en la computadora. Podemos utilizarlo con BlueStacks o con algún emulador, como vieron en videos anteriores. También lanzó su PVP, el Persona vs Persona, donde se pueden generar otro tipo de ganancias. Yo particularmente, como no quiero estar tan pendiente del juego, sigo con el PBE, el modo Farm, como se puede decir. Y estoy sacando cerca de, mientras la moneda se mantenga al precio que está hoy, cerca de unos 10 o 15 dólares mensuales. Pero bueno, esto como saben, depende del valor del token, a veces se reduce, a veces sube, que eso sería lo ideal. Pero bueno, quizás como para tener otra opción está bueno. Llegamos a Pancake, PancakeSwap es una plataforma de intercambio descentralizada. Lo que tiene de bueno es que, si a nosotros nos interesa cómo ir aprendiendo e ir viendo otros tipos de cripto, tienen porcentajes muy buenos y muy altos en lo que es ganancia. Obviamente después quedará nosotros el riesgo de lo que corremos. Generalmente tengo la inversión automática, obviamente no tengo absolutamente nada, es muy poco. Pero el valor del activo de Pancake está subiendo, tengan en cuenta que esto es lo que se generó en este tiempito y ya tiene este valor, que parece que no es nada, pero es un valor bastante alto. Y después lo que tiene es que la gran mayoría de los tokens de otros sitios que generalmente no se trabajan en sitios más centralizados, los tiene. Por ejemplo, el PBU, que es una de lo que veíamos anteriormente, podemos intercambiarlo en esta página sin ningún problema. Lo que tiene de malo es que a veces pasa como en este caso para el video, tarda mucho en cargar, entonces hay que tener paciencia.